Cajamarca, la tierra del carnaval, donde se forjó la historia y una tierra tradicional. Bienvenidos al carnaval de Cajamarca. Mocionando la fiesta de nuestro carnaval, acá tenemos una copia por los amigos. ¡Qué bonito es carnaval! ¡Qué bonito es carnaval! ¡Para que lo sabe gustar! ¡Para que lo sabe gustar! ¡Como yo no sé gustar! ¡Como yo no sé gustar! ¡Bonito le debe pasar! ¡Bonito le debe pasar! Visita Cajamarca, Perú. Trujillo nos recibió con un sol primaveral y Cajamarca la hizo bailar con alegría de carnaval. Una delegación cajamarquina encabezada por el alcalde provincial de Cajamarca, Manuel Becerra Vilches, llegó hasta esa ciudad para participar en el reconocido corso de la primavera y fue recibido por el Club de Leones. Realmente espectacular la participación de Cajamarca, el Club de Leones, conjuntamente con la Municipalidad Provincial, nos hemos hecho presente en el 66 Festival Internacional de la Primavera. Y en este año estamos celebrando el centenario de la asociación internacional más grande del mundo de servicio humanitario. Es por eso que venimos condenando por nuestra Municipalidad para institucionalizar la participación de los años de Cajamarca en este importante festival. Y también vamos a formalizar un convenio de cooperación entre la Municipalidad y Club de Leones para implementar programas y proyectos de desarrollo en beneficio de la comunidad. Nuestro compromiso fue de participar en este corso, estamos ya culminando, invitando al mismo tiempo a toda la colectividad turrillana para que visite Cajamarca en estos carnavales de febrero. Pero así mismo también a todo el pueblo peruano y a todos los extranjeros que puedan visitar Cajamarca. De verdad, el carnaval cajamarquino es la fiesta más grande del Perú. La comitiva cajamarquina, de la cual formaron parte regidores de nuestra comuna y algunas comparsas carnavaleras de los barrios, derrocharon entusiasmo y colorido, dando una pequeña pero significativa muestra de nuestro carnaval, el cual fue enormemente aplaudido por el público. ¡Cantaciones! Está excelente la reina, que sigan adelante. ¿Te has recordado a los carnavales que lo realizan, pero bellísimos. Gracias. ¡Por qué he venido aquí estoy! ¡Por qué he venido aquí estoy! ¡No me pongas mal la cara! ¡No me pongas mal la cara! ¡Por qué como he venido me voy! ¡Cantaciones! 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 Un saludo muy grande para Cajamarca y que la pasen linda en las fiestas del carnaval. El primer día, en Pasacalle Multicolor, los cajamarquinos fueron aplaudidos por chicos y grandes. El alcalde Manuel Becerra señaló que Cajamarca está presente en los eventos de trascendencia. Además indicó que es una gran oportunidad para promocionar nuestro carnaval y la cantata y el encuentro de dos mundos. Tiene una jornada bastante larga, pero satisfactoria, bonita, aquí trayendo a la ciudad de la primavera la alegría y la declaración del carnaval Cajamarquino. Quiero invitar a todo el pueblo de Cajamarca y del Perú para que nos visiten en Cajamarca en febrero. El público asistente mostró su alegría al momento del paso de la delegación cajamarquina y la calificaron como una de las más bellas y entusiastas del corso de la primavera. Vamos a comentar que lo importante cultural que tiene Cajamarca en sus vidas, es lo más importante porque queremos que Cajamarca se muestre a nivel internacional, mostrando cultura, historia y todo eso. Sin lugar a dudas, pusimos el baile y la diversión. Nuestro carnaval alegró los corazones de quienes arribaron a la tierra de los Moche. ¡Gracias!